...para el hombre o no solamente para la mujer, sino toda la familia, que incluyen niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando vamos cambiando esos patrones, tenemos que utilizar todos los medios, inclusive culturales, libros de lectura, cátedras y temáticas en las escuelas, en los colegios y en la universidad, referente a los derechos, referente al buen trato, referente al civismo. Si comencemos a rescatar toda una identidad que nos perfile a ser una sociedad de paz e ir venciendo a la sociedad de paz. Y van a haber, me imagino, además los libros, los seminarios, talleres también. Evidente. Talleres, trabajar un poco con la organización popular. Habría que preguntarse, por ejemplo, en Guayaquil, cuántas organizaciones, ONGs, cooperativas, precooperativas existen. De pronto superan la cantidad de policías, por ejemplo, que hay aquí en Guayaquil. Pero entonces, si yo tengo aquí en Guayaquil, vamos a suponer 7 mil policías, de pronto tengo esa misma cantidad en organizaciones. Y cuando hablamos de organizaciones, estamos hablando de 15 a 20 personas mínimo, por la más pequeñita de ellas. Entonces, inclusive toda esta violencia que va creciendo en Guayaquil, tiene que tener un criterio de tomar en cuenta la alta participación ciudadana. Por ejemplo, comités barriales, organizaciones, ONGs. Y todos tenemos que hacer una especie de descenso y ubicación de las cosas que existen en mi barrio. Nosotros sabemos perfectamente dónde te venden droga, dónde hay una familia maltratante, quién tiene su equipo de volumen hasta las 4 de la mañana y no pasa nada porque es poderoso, porque tiene dos carros. Y porque es bravo. Y porque es bravo. Tengo que hacer acción común. Sí, ahora dentro de esto, señor Lor, la parte de la familia, hablando de este primer eje sobre la parte de valores, de cambiar un poquito la conducta, ¿verdad? Cuando vemos a un papá, y para tomarlo como un ejemplo práctico, un papá o una mamá, que cree que por su autoridad tiene que gritarle al hijo, golpearlo, insultarlo, en fin. Y dicen que es porque es autoridad. Un poquito es lo que aprendió también esa persona de sus propios padres, de sus abuelos, de pronto, que quizás con buena intención en otro tiempo se creía que era así la manera de educar. Pero también hay la otra parte que dice, no, es que si yo soy demasiado amoroso, si soy tolerante, mi hijo va a abusar y se va a desviar, entonces tengo que ser firme, darle de vez en cuando unos cocachos, unos latigazos. Estos talleres, en el caso específico que le acabo de exponer, señor Lor, ¿cómo trataría, por ejemplo, para que nuestros amigos oyentes conozcan ya la vivencia personal? Mira, nosotros tenemos, los que tenemos hijos, los que somos papás, tenemos una responsabilidad grande de compartir con ellos ese crecimiento. Hay un caso que nos da muchos resultados, a mí me da muchos resultados, por ejemplo, sentarme por lo menos una o dos veces por semana, procurar, o tener un desayuno juntos, o un almuerzo juntos, y escucharlos, pues que haya una crítica constructiva, por ejemplo, cómo mis hijos me critican a mí, mi accionar de la semana, o cómo critican a la mamá, el accionar de la semana, conociendo que también ellos van a recibir una crítica sana de sus papás hacia ellos y de sus propios hermanos. Esta es una situación que realmente fortalece la relación. Yo creo que hay veces pensamos que somos padres solamente que tenemos el dinero y que somos proveedores nomás de una acción, necesitas un libro, necesitas un par de zapatos, necesitas una camiseta, necesitas también diálogo, necesitas afecto, necesitas ternura. ¿Y qué pasa con ese jovencito que se descarrió cuando la mamá y el papá fueron tan cariñosos? ¿Se equivocaron también los padres? ¿Exageraron el cariño? Mira, yo creo que en la vida todo necesita un seguimiento. Yo te digo una cosa, a mí no me pasa nada si yo, por ejemplo, me llaman a las dos que tengo que ir a ver a mi hijo o a mi hija, y yo voy a verlo. Lo que pasa es que a veces también algunos de nosotros somos bastante, bastante cómodos. Yo creo que en este sentido uno tiene que conocer el área de acción donde se desenvuelven nuestros hijos. Si tú conoces eso, vas teniendo elementos de seguridad, porque también, si desconfiamos totalmente de ellos, tampoco nos funciona. Claro, es decir, ni siquiera ponerlos en la urna de cristal dentro de la casa y darle toda la libertad. No, pero es que si el padre piensa, por ejemplo, que a la hija le puede pasar algo, le puede pasar una situación sexual, por ejemplo, solo en la noche, está equivocado. El sexo no está estipulado que solamente lo puedas hacer de 12 a 4 de la mañana. Lo puedes hacer de 8 a 9 de la mañana. De acuerdo. Y la droga igual. En ese sentido tenemos que conocer el ámbito donde se desarrolla. Este sería entonces el primer eje. ¿Cuál será el segundo? Construcción y fortalecimiento de un sistema de protección integral. Es decir, aquí tenemos que trabajar, y en este sentido, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, junto con los programas que trabajan con la niñez y adolescencia, inclusive también las agrupaciones de mujeres, están haciendo un elemento de intervención integral. Esto se lo va a hacer trascendente, porque justamente hoy en la mañana un amigo oyente nos consultaba si él tiene que defenderse ante un injurio, inclusive hablaba de un medio de comunicación, ¿por qué no? ¿A dónde recurrir? Nosotros le habíamos dado dos posibilidades, la ley es gratuita de acuerdo a la actual Constitución, aunque no tenga dinero, pero tiene miedo. La persona tiene miedo de ir a denunciar, porque supóngase a un vecino que le pone el equipo de sonido en alto volumen, o... inclusive esto no solo pasa cuando hablamos de lo popular, hablamos también de una ciudadela donde alguien le ocupa su parqueadero, le ofende, le molesta a otro vecino, así vive en una ciudadela de primer nivel, en lo económico, en lo que quiera que sea. ¿A dónde se puede recurrir para que el abusador deje de abusar? Bueno, nosotros tenemos la Secretaría de Transparencia de Gestión, tenemos el Ministerio de Justicia y tenemos la propia Fiscalía. Es importante que la comunidad conozca que hay un sistema de protección a víctimas y testigos. Entonces, primero tú puedes presentar una denuncia y puedes pedir la reserva de quién denunció. Entonces, eso significa una investigación primaria. Ah, sí hay reserva. Sí, sí hay reserva. En esa investigación primaria, pues se constata que efectivamente lo que manifiesta la denuncia es verdad, porque también puede ser que tú hagas una denuncia simplemente porque te cae malo... Para molestar al vecino. ...por algún tipo de envidia, lo que sea. Entonces, una vez que se constate que eso es verdad, entonces se procede legalmente a manejarse el cuidado o la protección debida a esta persona o persona a nivel de fiscalía. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Transparencia o el Ministerio de Justicia simplemente elaboran la investigación y derivan a las entidades competentes. ¿No tiene que ir con abogado a propósito el denunciante? Tenemos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, tenemos también la posibilidad de que se le otorgue un abogado si la persona no tuviera. Es decir, esto es un proceso que se lo va ganando de a poco. ¿Ustedes van a irlo de alguna forma compartiendo con la ciudadanía para que lo conozcan? Evidente. En la seguridad integral, que dicen, como segundo eje. Claro, porque hay una tendencia a nivel de los gobiernos anteriores que cada ministerio trabaja por su lado y tiene mil cosas que hacer. Yo creo que es la hora de una integración, y este es un elemento, el segundo elemento de este plan, de una integración conjunta, de intervenir no solo al ministerio individualmente, sino que en conjunto. Por ejemplo, con salud, con educación, con el MIS. Entonces, en esa medida nosotros podemos coger las problemáticas integrales. Porque a veces en un barrio tú vas por una cosa y te encuentras con cuatro. Así es. Entonces, si estás solo, dices, no, pues yo no me voy a atacar esto, pero así prácticamente no podemos. Y lo sirve también respecto a las autoridades, ¿no? Municipales, provinciales, nacionales. ¿Cuál es el tercer eje? Es la construcción e implementación de un registro único. Es decir, un sistema de registros que, ante denuncias específicas, ante hechos muy concretos y específicos, las diferentes entidades de control y de justicia tengan ese mismo registro como una base de datos, de tal manera que no haya duplicidad y que haya una intervención lo más rápida posible e inmediata. Es decir, eso es un elemento que carece este país. Y entonces que se lo ha ido implementando en este gobierno que a esta altura del tiempo ya tenemos un sistema de registro que está empezando a crecer, empezando a alimentarse. Y entonces tanto lo puede tener transparencia, justicia, la fiscalía y los diferentes ministerios. Ya. ¿El cuarto? Acceso a la justicia. Acceso, justamente. Acceso a la justicia. Es decir, la gente realmente reclama, reclama mucho su acceso a la justicia. Es decir, ¿qué es lo que usted quiere cuando tú encuentras una entrevista o un accidente de tránsito? Yo quiero que se haga justicia. Entonces, en ese sentido, las comisarías de la mujer y la niñez eran antes, ahora es la mujer, la niñez y la familia, precisamente porque también pueden haber casos con amigos varones que también sufran alguna situación de maltrato. Hay 11 comisarías. En el transcurso del año 2010 hasta diciembre se incrementarán 7 más. Y entonces, en ese sentido, ya vamos a tener 18. Es decir, es este gobierno, el primer gobierno que trabaja como una política de Estado, esto de estar en contra del machismo y en favor del género y en favor de los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Ya, y finalmente el quinto... Y finalmente nosotros vamos a trabajar el tema de institucionalidad. Es decir, ¿cómo vamos haciendo nuestros las problemáticas de la ciudadanía? Ya. Por ejemplo, si tú tienes adolescentes infractores, entonces la colectividad piensa que los adolescentes son del Ministerio de Justicia. Si tienes niños de 0 a 5 años en centro de la ciudad...